Sampler Este año no ha sido nada fácil Tenía muchas expectativas Las cuales no lo fueron Pero solo puedo pedir Por aquellos que han sufrido tanto Un próximo año de muchas bendiciones Donde haya abundante paz y felicidad Y no queda más que agradecer Por poder tener a los que amamos A lo de nosotros Feliz año nuevo a todos Sampler Solo pido muchas bendiciones Para aquellos que están llenos de desilusiones Tantas familias destruidas por una pandemia Que llegó sin medida y se llevó tanta gente buena Seres que amamos con todo el corazón Y espero todo esto nos sirva de lección Debemos dejar a un lado nuestro ego Y querer al prójimo como un día dejó escrito un viejo Tantos pasando hambre y tú te quejas Tus padres senden todo pa' que tengas un plato en mesa Padres sin poder de comer a sus hijos honra Y cuida de ellos tú que los tienes vivos No sabes lo que es perder un padre Y quedar solo en este mundo Ellos no quieren que pase Por eso luchan por ti día a día Hoy que estás con ellos Abrazarlos enseguida Te lo dices, Keine Sentimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!